La mujer murciélago Campeona mundial de lucha libre Se enfrenta a muerte Contra la maldad y el crimen Personificada en una banda de asesinos La mujer murciélago Un mundo de aventuras Una obra maestra de horror y misterio El malvado ingenio de un científico asesino Realiza experimentos prohibidos Para esclavizar a los humanos ¿Está todo preparado, Igor? Sí, maestro Como verá, capitán Estamos listos para recibir dignamente a su salvadora ¡Quieta! ¡Prepárate, Igor! ¡Prepárate! ¡Vas a presenciar lo más grandioso del siglo! ¿Te das cuenta, Igor? ¡Estamos a un paso de la gloria! De las aguas del mar Hace más de 400 millones de años Emanó el principio de la raza humana Al surgir a la vida el primer vertebrado ¡El pez! Del fondo del mar Surge el diabólico monstruo Que asesina impulsado Por un cerebro criminal La mujer murciélago Suspenso Acción Primen La mujer murciélago Escenas submarinas De escalofriante realismo Como nunca antes Se habían filmado La mujer murciélago Una película electrizante Un arrasador torrente de escenas Filmadas en Acapulco y Cozumel Con Armando Silvestre Roberto Cañedo Héctor Godoy Grox Alvarado David Silva Jorge Mondragón Y Maura Monti Como la mujer murciélago Dirigida por René Cardona Para Cinematográfica Calderón Sociedad Anónima La mujer No La mujer El La mujer Gracias por ver el video.